Vamos a iniciar en este gran programa, vamos a comenzar como debe de ser para iniciar esta primera grabación de la noche totalmente en vivo para seres. Nace un concepto diferente, un concepto diferente, con la experiencia que se necesita para hacerte bailar y disfrutar con el auténtico sabor de la buena música, como el auténtico sabor de la buena música, 16 años en el ambiente sonido, en este momento entrarás en el mundo de los sonidos en México, viajarás a través del típico, del espacio, del pasado. Nos hemos consolidado como uno de los sonidos más representativos. La energía del sonido, sonido calicular. Sistema de audio lineal. Iluminación inteligente y pantallas de video. Energy for you. Desde el centro de Toluca capital. La energía del sonido. La energía del sonido. Oscar Dorante. Calígula. Calígula. Solo buena música. Calígula. Desde el corazón de Toluca capital. Desde el corazón de Toluca capital. Oscar Dorante. Calígula. Todavía soy una noche, bienvenidos. Vamos. 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 Bueno, pues esta noche, queremos agradecer al Senado, esta invitación que nos ha jugado la comitiva organizadora. Gracias. Y, naturalmente, mi gracias a mi amigo, Charly, desde Nuevares. Todos, también, muchas gracias por este espacio, naturalmente, que nos han dado, para poder trabajarlo todos, que nos lo haces. Para toda la gente que se encuentra en el margen de largo, muchas gracias. Hoy presenten mis cercanos, el corcho, para el Caracol y la gente de San Juan, de Huixitlac, y la banda de San Diego San Isidro, de mis cercanos. Hoy, buenos saludantes. Hoy, buenos saludantes. Hoy les acompaña mi gran amigo, famoso Chihuamayor, la relación es Fermi. También mi gran amigo, Andrés Contreras. Contreras, el famoso Prostri, la suerte de San Llega, que viene acompañándonos en este gran programa. Para Nayeli, para Fermi, la banda de la Pecameca, muchas gracias. Los famosos, muy muy presentes. O sea, antes de Toluca, hoy como siempre, como antes. Y si contigo está, gracias a la organización, los más de los, el presente, el Castler, y Diana, gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!